Neemías adentro del área, Neemías adentro del área, grite, 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 grite... ¡Gol! ¡Gol! ¡Del mamá, mamá, matador! Lo hizo el alto goleador que tiene San Justino, lo hizo Neemías, lo hizo González, lo hizo el hombre de alto verde que entró bien al partido. Pero qué pegada excelsa, permítame, de Lorenzo González para acá, cuando se levanta de la cama y mete un bostezo. Bueno, así Lorenzo González, con esa facilidad, con esa gamusa que tiene en su pie izquierdo, cambia de frente como si se estuviera desperezando en la casa para que Pereira habilita a Neemías y para que Neemías haga lo que mejor sabe hacer, definir. Entró con un gol abajo del brazo el alto goleador que tiene San Justino, el hombre de alto verde. ¡Lo hizo Neemías! Lo hizo González, lo dio vuelta, San Justino 2 a 1. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, gracias por tus felicitaciones. Sí, sí, un partido muy duro, que nosotros sabíamos lo que conllevaba el partido, más de local. Y es muy importante quedarnos con los tres puntos, que fue lo que buscamos todo el partido nosotros, gracias a Dios. Los tres puntos quedan en casa. El tercer partido en condición de local, bueno, nueve puntos adentro, con lo importante que es ganar en casa en este tipo de torneo. Y sabiendo que tienen que ir a definir los últimos dos juegos, Rafael, ahora. Bueno, sí, sí, es muy importante hacernos fuerte de local. Nosotros nos propusimos sacar los nueve puntos acá de local y bueno, gracias a Dios se nos dio. Un rival durísimo, ¿no? Central que juega, pero también, bueno, te presiona, te empuja, te habla. Sí, sí, un rival duro, sí, sí, como vos decías, hablan. Físicamente son duros, juegan bien, pero bueno, nosotros también tenemos nuestras cosas y hoy los puntos se quedan en casa. Bueno, y para el goleador siempre es importante convertir, siendo vos que venís de una inactividad bastante larga. Sí, sí, es muy importante para mí convertir, que yo vuelva a una inactividad larga, como vos decís. Fue muy dura la lesión que tuve, pero gracias a Dios hoy en día yo estoy bien y bueno, ahora partido a partido voy a ir agarrando confianza, pero ya estamos bien. Contame el gol. Y el gol fue una jugada, creo que Agustín, me la tiras y quedo mano a mano y la cruzo de zurda. Bien, ya cuando controlaste sentiste que ibas a definir vos. Sí, sí, ya cuando me quedé ahí frente al arco dije, pateo el arco y bueno, gracias a Dios gol. Dedicáselo a quien quieras. Bueno, se lo dedico a mi hija, a mi mujer que vino ahí, a mi papá también que viene siempre, me siguen siempre, a mi hermanita, a mi vieja allá de Santa Fe, así que bueno, se lo dedico para todo ello. ¡Gracias!